Antes que nada, muchas gracias por los comentarios que recibimos por el trabajo que presentamos anoche sobre los hallazgos y al parecer hallazgos de una gran dimensión que se han encontrado en lo que es la construcción del tramo 5 del Tren Maya. Gracias por sus comentarios. Hoy, bueno, ayer informamos que habíamos recibido respuesta del Instituto Nacional de Antropología, una solicitud de transparencia que le hicimos y hoy pudimos conversar con Manuel Pérez Rivas, quien es el director del proyecto de salvamento arqueológico del Tren Maya del Instituto Nacional de Antropología. Él nos dijo que esta, por supuesto, avala la información que presentamos anoche, pero además nos dijo que es una información viva, que el número de hallazgos, de materiales, de vestigios puede ser más grande. Nos dijo esto. Para los responsables del proyecto de salvamento arqueológico Tren Maya, el tramo 5 Sur debe de modificarse por la cantidad y valor excepcional de los vestigios arqueológicos. 2.367 monumentos solamente localizados en el derecho de vía que corre de Playa del Carmen a Tulum, pero además porque 5 son monumentos arqueológicos de alto valor. Para proteger estos monumentos arqueológicos ubicados en el tramo 5 Sur, los encargados del proyecto de salvamento arqueológico del Tren Maya, tienen dos propuestas. Una es hacer cinco modificaciones al trazo férreo de casi dos kilómetros, donde están ubicados los monumentos de valor excepcional. Y dos, hacer una reserva que proteja los hallazgos de alto valor junto con el sistema de cuevas y cenotes que están conectados en esta zona. Se está proponiendo que estas áreas que están cercanas al trazo, que van a ser ajustes, que se conviertan en reservas patrimoniales, en áreas de reserva de investigación, de reserva natural, que haya un control sobre su acceso para que no sean saqueados y que sea compatible con la conservación del patrimonio geológico, arqueológico y la vegetación que está asociada. A esta propuesta esperan se adhieran las dependencias de medio ambiente para que cobre fuerza, porque además el proyecto de salvamento arqueológico Tren Maya adelantó que en el tramo 7 hay al menos 12 mil monumentos potenciales, los cuales también habrá que proteger. Habla de hallazgos de valor excepcional que deben llevar a un cambio de trazo en la ruta del Tren Maya y que se deben convertir en áreas de reserva. Nos dijo mucho más. Mañana vamos a seguir con el tema. Mañana vamos a presentar una segunda parte más extensa en donde el director del proyecto de salvamento arqueológico del Tren Maya de Antropología, del Instituto de Antropología, explica sobre estos vestigios importantes que se han encontrado en los tramos del Tren Maya. Anoche preguntábamos de qué dimensión son estos hallazgos. Parece que son de una dimensión considerable y que hay una primera opinión del Instituto Nacional de Antropología de que en esa parte tendría que modificarse el trazo del Tren Maya. Mañana vamos a tener una segunda parte más extensa.